Hablemos también de cómo un hombre fue hallado ultimado dentro de un pozo en la comunidad de Mano Juan, eso es en la isla Saona. Se trata de José Ramón Díaz, tenía 57 años de edad. El cuerpo fue encontrado cuando una mujer fue a buscar agua dentro de ese pozo. Cuando procedimos a sacarlo y el médico a chequear la situación de golpe que podría tener, aparentemente cayó y se dio un golpe en la cara y posteriormente en la cabeza, se va a enviar a Patología Forense para que allá se haga la experticia del lugar para determinar qué exactamente fue que pasó, qué golpe pudo haber recibido. Las autoridades están investigando para dar con la causa de la muerte de Ramón Díaz.